El descanso pedagógico de invierno se amplía por una semana más en todo el altiplano boliviano. Hablamos de los departamentos de La Paz, Oruro y Potosí. Todo lo que son las partes de altura, altiplánicas o andinas, se va a establecer la ampliación del descanso pedagógico. En lo real, directo, obviamente en la ciudad del Alto, toda la parte altiplánica y la ciudad de La Paz amplía una semana. En el caso de Oruro es casi todo el departamento y en el caso de Potosí van a sacar la diferenciación entre los lugares de valles que tienen temperaturas más cálidas y de lo que es la parte de altura. Estos tres departamentos ingresan a una semana de ampliación del descanso pedagógico. En las regiones de los valles y el oriente boliviano, las direcciones departamentales de educación definirán si mantienen el horario de invierno ampliado de una hora. En el caso de los otros departamentos, retornan el lunes, en La Paz es feriado y con horario de invierno. En algunos casos, como el de Cochabamba, nos han indicado que va a ser horario de invierno extendido, es decir, con una hora de ampliación. Los detalles los vamos a hacer conocer por departamento para las particularidades. La Autoridad de Educación puntualizó que en las regiones donde se amplían las vacaciones invernales, también se alargarán las clases por una semana más para cumplir con el calendario escolar. En Oruro y Potosí, en zonas altas y de bajas temperaturas, se amplía una semana el descanso pedagógico. Pero recordamos que, como hemos establecido todos los años, se amplía una semana también el calendario escolar a fin de año. Es decir, que pasan clases hasta la primera semana de diciembre.